muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal juan pibus bueno pues hoy os quiero hablar un temita que es el tema de los frigoríficos vale y os traigo un pequeño tutorial que os va a gustar y os va a venir muy bien a muchos vale hay que complicarse un poquito la vida no lo van a dar todo hecho pero la verdad que vamos a poder conectar nuestro frigorífico a nuestro nuestras baterías de nuestra caravana y pueden aguantar así día y noche perfectamente ahora os voy a explicar cómo primero os voy a explicar una cosita cuando nosotros vamos a camping podemos disponer en algunos campings normalmente de tomas de 220 para conectar nuestro frigorífico la televisión la calefacción etcétera etcétera pero cuando no vamos a camping lo tenemos bastante complicado vale existe la opción de instalar frigoríficos trivalentes que van a 12 voltios 220 y a gas pero por norma general yo en mi en mi experiencia os digo que a no ser ahora que hayan salido unos muy buenos y etcétera esos frigoríficos no enfrían ni la décima parte que enfría un frigorífico de 220 de compresor vale entonces qué es lo que pasa nosotros metemos algo frío en el frigorífico y no lo mantiene frío está bien pero a la hora de enfriar nosotros queremos meter 20 cervezas en el frigorífico y enfriarlas y vamos al día siguiente ya veremos si la ha conseguido enfriar porque tarda bastante esto equivale a que el frigorífico de gas por norma general lo que hace es bajar unos 15 grados la temperatura ambiente es decir que si nosotros estamos en invierno y en la calle hay 12 grados pues casi casi que nos congelaría vale lo bajaría hasta cero grados muy bien pero cuando estás en verano te vas a toledo ahí en la mancha y te plantas en pleno mes de agosto a 45 grados vale el frigorífico de gas no puede ni con su alma sabes hasta ahí intentando enfriar pero pero te baja 15 grados entonces tienes las cosas a 30 grados si te ha bajado de 45 te baja unos 15 grados las tienes a 30 tienes el filete ya hecho en la nevera o sea no falta ni cocinarle se te ha cocido dentro vale la solución es poner un frigorífico de 220 pero cuál es el problema de 220 el problema del frigorífico 220 es que necesitamos un inversor de 12 voltios si tenemos nuestra instalación a 12 voltios un inversor de 12 de 12 voltios que nos transforme en 220 para poder tener enchufado el frigorífico y cuál es el problema cuál es ese problema el frigorífico en sí no consume nada el frigorífico al día al día consume menos de 250 vatios o sea menos vale pero cuál es el problema el problema es el inversor que tienes que tenerlo conectado todo el día y el inversor aunque tú no tengas consumo es decir tú aunque no tengas enchufado el simplemente el simplemente hecho de estar encendido nos está consumiendo bastante energía vale yo por ejemplo el que tengo el mío consume unos 50 vatios a la hora 50 vatios dice no es nada no no es nada pero 50 vatios lo multiplicas por 24 horas que tiene el día y es decir al día me está consumiendo 1200 vatios es un consumo bastante elevado vale para poder tirar de baterías y etcétera entonces cuál es la solución vale la solución es hacer que nuestro poner un inversor única y exclusivamente para el frigorífico puede ser un inversor chino de estos baratos vale de 25 30 euros no hay ningún problema pero ese frigorífico ese inversor tiene que estar sólo para el frigorífico porque porque lo que vamos a hacer es conectarlo de tal forma que nuestro frigorífico cuando necesite corriente va a encender el inversor y una vez que haya cogido la corriente lo va a apagar para qué para que así el inversor no esté consumiendo corriente bueno pues vamos a la parte teórica la parte teórica dice este es un federico el federico tiene aquí vamos a aportar el sanchichón tiene aquí un termostato y el termostato salen dos cablecitos que van por la parte de atrás hasta abajo vale hasta donde está el compresor pues lo que vamos a hacer es que esos dos cablecitos lo vamos a conectar al botón de encender y apagar el inverter vale y luego los dos cables del motor lo vamos a conectar directamente a la salida de corriente de nuestro inversor que lo que conseguimos que esto el frigorífico cuando necesite chicha cuando necesite coger frío va a encender nuestro inversor 5 entre 5 y 10 minutos va a estar funcionando va a estar cogiendo frío cuando ya no necesite coger en más energía lo que va a hacer el termostato es apagar nuestro inversor vale se va a tirar 35 40 45 minutos parado hasta que otra vez lo encienda porque otra vez necesite corriente que lo que conseguimos con esto tacha pues lo que conseguimos es ahorrar mucha energía venga vamos a vamos a explicar esto a ver para que lo entendáis vale vamos a coger los dos cables del motor del compresor que viene la manguera viene por aquí vale es esta manguerita no sé si lo podéis apreciar en el vídeo vale es esta manguerita y trae dos hilos uno azul y uno gris estos dos hilos el azul y el gris le vamos a poner un enchufe y va a ir conectado a nuestra salida de corriente del inversor vale ahora vamos a localizar el termostato el termostato lógicamente vienen los cables de arriba vale sale por el lateral y vienen los cables los cables del termostato van a ser los siguientes uno de ellos va a ir directamente conectado a la manguera del compresor es decir a esta manguera veis que el que va directamente a la manguera del compresor es el gris porque el azul no va directamente tiene otra conexión más pues entonces este gris es uno de los cables del termostato vale y el otro cable del termostato va conectado directamente a la manguera de corriente la que enchufamos a la pared es decir a esta manguera donde está el enchufe que nosotros vamos a la pared pues la manguera de arriba sale un cable que va solo a la manguera de corriente directamente este es el otro cable del termostato vale entonces ya sabemos que son estos dos estos dos cables son los cables que vienen del termostato y son los que vamos a conectar vamos a quitar este interruptor y esos dos cablecitos que tiene este interruptor le vamos a conectar esos dos cables vale que es lo que conseguimos cuando cuando el termostato junto a las dos conexiones lo que va a hacer es para encendernos el inversor cuando ya coja el frío quiera parar el motor va a hacer paz y va a apagarnos en nuestro inversor vale así que venga vamos manos a la obra chicos mirar yo he preparado una manguera de cuatro hilos vale en dos voy a conectar el termostato y en otros dos voy a conectar la entrada de corriente de 220 del inversor entonces qué es lo que voy a hacer pues a continuación lo que voy a hacer es cortar por ejemplo los dos que hemos dicho que venían del termostato que es en el gris y el marrón los cortamos vale estos dos cables son del termostato y ahora los dos del motor que en este caso es el gris y el azul vamos a cortarlo para aquí dentro pues ya tengo por un lado el cable de entrada del compresor y los otros cables vale ahora este que viene la manguera como voy a quitar la manguera de corriente pues fuera también cortamos por aquí y ya está a la manguera de frente fuera chimes fuera y ahora vamos a coger hoy que transaba y aquí sabe el azul hemos dicho que no nos vale vamos a coger estos dos vamos a apelar vamos uno el otro yo es que el inversor tengo por costumbre ponerle siempre cerca de las baterías entonces pues es lo que hay me meto una manguera de cuatro hilos llevo las cuatro conexiones para allá y lo tengo ahí cerquita vamos a conectar uno conectado hemos dicho que este es el termostato vale y ahora los otros de corriente que son estos dos que los voy a pelar uno por aquí acordaos muy importante antes de tocar los cables del frigorífico desconectar el enchufe a ver si quiere pelarse vale pues aquí tengo los dos cables pelados y vamos a ponerlo en las otras dos conexiones que tengo uno por aquí y otro por aquí bueno pues ya tenemos la conexión hecha ahora esta manguera en la que vamos a llevar al otro lado y en el otro lado conectaremos al cable gris y marrón que hemos conectado al termostato pues en el otro lado conectaremos al botón de encender y apagar el inverter y los otros dos en este caso que hemos conectado uno negro y el amarillo y verde lo conectaremos a la entrada de corriente del inversor yo creo que lo estoy haciendo que lo que lo entendáis fácil vale bueno pues ya tengo ya tengo aquí el inversor el mío es de 48 voltios porque yo tengo mi corriente mis cosas funcionan a 48 entonces este inversor es de 48 voltios y es de 1700 vatios de onda modificada es de los malos vale y es de pico o sea que reales a lo mejor te da unos 800 y llega vale pues lo que vamos a hacer mira aquí abajo viene la manguera de cables que yo he traído del frigorífico vienen los dos cables que van al botón de encender y apagar que vienen del termostato que vienen por aquí entran dentro y se los he soldado a los dos cablecitos de lo que es del interruptor vale como dijimos y luego al otro lado está el enchufe del motor que este va directo a los dos cables del motor bueno pues vamos a ponerlo así y lo que voy a hacer es encender el frigorífico vamos a encenderlo y veréis como se pone en marcha una, dos aquí está veis se ha puesto en marcha porque el termostato le pide le pide chicha y entonces se pone en marcha cuando llegue a su temperatura el termostato apagará el inversor dejará de llegar corriente al motor y se para el frigorífico bueno pues ahí tenemos al Federico funcionando ya está funcionando y nada y ahorraremos bastante energía porque no tener que tener el inversor continuamente encendido para el frigorífico pues es una ventaja increíble de acuerdo bueno os quiero mandar un saludo a todos y espero que sigáis viendo mis vídeos espero que os guste vale venga un saludo